Precisamente porque sus cuadros hablan del tiempo, son relojes que son escurridos, hablan de animales que son como de otro mundo, de otros seres, de otros espacios. Entonces me quise fusionar lo que era el arte clásico con el arte futurista o lo que va a venir con Facebook. Entonces hice una fusión de los dos mundos para crear algo nuevo e innovador en el arte. Bueno, bienvenido Leonardo, gracias nuevamente por estar aquí en los micrófonos de la UD Serio. Y el metaverso, el metaverso que ahora es un auge, recordemos a los oyentes, el metaverso viene desde la visión de Mark, el dueño, bueno Mark, ya entramos en confianza, de Mark Zuckerberg, quien es el dueño de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, de un montón de compañías que le apuestan a lo digital y dijeron, bueno, usemos todo y lo volvemos uno. Y creamos el metaverso, también hay esta Zoom, esta gran aplicación que nos ayudó muchísimo en la pandemia. Entonces, metaverso, apostarle al metaverso es el paso a seguir, es el paso hacia la inteligencia artificial, hasta posiblemente nosotros entrar a este mundo digital y obviamente salir de lo físico, de lo palpable y entrar a otros espacios. Entonces, ¿apostarle a esto es un poco arriesgado o ya es algo muy seguro? Bueno, lo que pasa es que ahorita ya el metaverso está implementado en diferentes marcas. O sea, a nivel mundial ya hay marcas grandes como Coca-Cola, como Adidas, diferentes empresas de diseño y de moda, que ya compraron los espacios y ya están creando sus propios locales, o hablemoslo así, virtual, ya no se está, digamos, como que invirtiendo tanto en finca raíz o en elementos tradicionales, sino ya se está invirtiendo por medio de criptomonedas o por medio de NFTs, ya digamos como que a largo plazo para que puedan generar una rentabilidad y ya los usuarios solamente con ponerse unas gafas, unos visores puedan entrar en ese mundo de inmersión y puedan comprar independientemente que estés en Colombia o que estés fuera del país. Exactamente, además porque es una apuesta creo que necesaria. ¿Qué día estábamos hablando precisamente de las criptomonedas? Y nos decía que, bueno, o sea, es un mercado no sino un espacio un poco explorativo, ¿no? Por el momento se está avanzando paso a paso, pues sabemos que la banca tiene algo tradicional, algo que ya es más físico, algo que hay que ir a las instituciones, bueno, para hacer todos estos procesos. Pero ya cuando uno entra a hablar, por ejemplo, de, digamos, de las fintech, que son aplicativos, como lo es David Plata, Necky, bueno, un montón de aplicativos que nos ayudan a trasladar esto, pues llega también lo que acabo de decirnos, los NFT o los NFTs, que son obras de arte, pequeñas obras de arte, pero en lo digital, y son costosísimas, costosísimas, costosísimas. Y, pues, todos estos elementos también nos ayudan a trasladarnos a otros espacios dentro de lo digital, ¿no? Por ejemplo, si nos ponemos a ver la música, la música lo tiene Spotify, lo tiene Deezer, nosotros podemos acceder a la música por el mercado digital, ¿no? La radio, por ejemplo, la radio, no solamente estamos por el dial, sino nos pueden encontrar en redes sociales, nos pueden encontrar también en plataformas, o podcast también, ¿no? Es como la transformación, pero la moda, la moda es otro espacio, ¿no? ¿Cómo entramos de lo digital a la moda? Bueno, resulta que yo tengo varios amigos que son diseñadores de moda, varios que están fuera del país, y ellos me mostraban prácticamente hace como dos años que los desfiles ya no eran modelos, sino ya eran avatars o ya eran animaciones preestablecidas con los diseños. Entonces, es muy chévere porque ellos, digamos, si tienen una prenda en un programa, la abren por completo, hacen como los cortes, lo ensamblan y ya se lo ponen al modelo y le hacen, digamos, como que un recorrido hasta donde tiene que ir la modelo o donde tiene que devolverse, para que ya el usuario pueda tener como un contacto más claro de lo que es la prenda. Inclusive hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que ya las tiendas virtuales van a cambiar su forma, porque ya, por ejemplo, se escanea un código y ya el objeto sale de la pantalla. Y ya puede girar 360 grados y asimismo puedes ver qué características físicas tiene ese objeto y cómo entrarías tú a cambiarle los colores o le harías como una personalidad, dependiendo de lo que te guste. Y hablando del tema de la moda, fue invitado especial de Bogotá en Fashion Week. ¿Cómo fue esa experiencia? Si está hablando que de pronto, ¿cómo llevamos a esas modelos de una manera diferente, una prenda diferente que vamos a mostrarla de pronto con más luces, más iluminación, colores fosforescentes, que es lo que más se está viendo. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, digamos que este año yo lo he relacionado como el año de la cosecha, porque ya llevamos trabajando hace mucho tiempo en todo esto y digamos que la primera vez que nosotros nos postulamos, nos dijeron que no, que pues no cumplíamos con los requisitos para entrar. Ya después de que cambiamos la plataforma y empezamos a meternos más como influencer, como generar de contenido digital, ellos nos abrieron la puerta, porque lanzamos la nueva plataforma, la nueva página, nos enfocamos mucho en moda, en la estética de la imagen, en comunicación. Y eso fue para mí muy gratificante, porque pues verme al lado de grandes marcas, verme al lado de, digamos, la cámara de comercio, que es la que impulsa todo este tema del Bogotá Fashion, fue muy chévere porque logré visualizar cómo salen las modelos, cómo las organizan, cómo hay, digamos, en un tablero, los outfits de las modelos que tienen que salir, o sea, es como un orden de la apertura o la salida de una pasarela. Y bueno, yo pienso que la moda se puede aplicar a cualquier tipo de ambiente, tanto digital como físico. Entonces, la moda es una tendencia, la moda todo el tiempo cambia, todo el tiempo evoluciona. Ahorita hay un auge por el tema de sostenibilidad, que es cuidar el medio ambiente, no cortar tela y, digamos, como que tirarla y no darle un uso, sino reutilizarla y poderle dar un nuevo significado. De eso también nosotros hemos hablado en otros programas que existe como algo, llamó como el closet de medio ambiente. No sé si me aclaras de pronto esa idea. Sí. Donde exactamente estas telas recortadas van a hacer de pronto un nuevo diseño. Se crean nuevas formas con esta tela. Cuéntenos un poco más de esto. Sí. Digamos, tuve la gran oportunidad y el, digamos, como que el gran honor de conocer a un diseñador super top que se llama Raúl Peña Aranda. Es uno de los pocos diseñadores que ha estado representando a Colombia en las pasarelas del New York Fashion Week, las pasarelas más importantes de Vogue. Y él inclusive nos envió un saludo a nosotros donde él decía que los sueños no tenían que acabar en Colombia, sino que los sueños tenían que empezar acá. Entonces, él utilizaba eso. Él iba a las fábricas y de lo que quedaba, él cortaba y armaba su propio outfit. Entonces, él le hacía como una resignificación y decía que la moda no tenía que ser, digamos, como tan cambiante, sino que cada prenda tiene una historia. Entonces, por ejemplo, si mi abuela se ponía un chaleco en los años 1950, a esta época a veces se retoman esos, es como que esos objetos o esa prenda. Se adapta. Se adapta porque tiene una historia, porque tiene como una trayectoria a través del tiempo. O sea, le da no solamente un significado como prenda, sino la historia que tiene esa prenda a la actualidad. No sé si me hago entender. Sí, adicional que estamos ayudando también al tema ambiental, porque muchos de estos textiles van hacia los mares, van hacia los ríos, y la contaminación que genera es impresionante. Son muchísimos años que ellos tardan en descomponerse. O sea, creo que son miles y miles de años. Bueno, miles no, tampoco. No, claro. O cientos de años, ¿cierto? Claro que sí. ¿Sí? Sí, claro. De hecho, dicen que el plástico, una tapa, puede durar más o menos unos mil años. Una tapa, una tapa de gaseosa, que tenga que ser con plástico. Así es. Algo que toca, que Joana, es algo supremamente fundamental para el futuro, ¿no? Los recursos son finitos. Todos los recursos son finitos en ese momento. Y los textiles llegan a un momento donde supuestamente ya no sirven, ¿no? De tanto. Exactamente. De tanto uso y, bueno, no sé, se rompen, la cremallera ya no cierra. Y hay personas que reutilizan esto, pero lo hacen de un modo hacia la tendencia. No lo hacen como toca o porque la economía no alcanza. Bueno, eso también es otro mundo. Pero lo interesante es que ahora se empieza a hablar de la moda sostenible. Muy bien. Y la moda sostenible es todos estos abrigos, chaquetas, camisetas que no utilizamos en casa. Ahora sí alguien los puede utilizar. Podemos utilizar, correcto. A bajo costo. Y que posiblemente sean hasta remanufacturados, esa es la palabra, remanufacturados, para que vuelva a tener moda, ¿no? De hecho, estamos hablando de que la moda es cíclica, ¿no? Usted ya que es conocedor de la moda. Muy bien. La moda está volviendo poco a poco a lo que eran los años 60. Ahorita estamos viendo los pantalones bombachos, ¿no? Entonces, estamos viendo, por ejemplo, algo que me parece fantástico, no sé, Johanna, si usted tenga los ugly shoes. Los ugly shoes es una moda muy interesante porque si uno lo traduce literalmente son zapatos feos. Ok. Y son los zapatos que son grandes. Destruidos. Llenos de barro y todo. Sí, no, esto es muy interesante porque es eso. O sea, estamos volviendo a las cenizas, estamos resignificando las cosas. Eso me pareció fundamental lo de, ¿por qué no utilizamos la ropa que utilizó mi abuelo? Es más, podemos verlo en la moda, en la moda no, en las bodas. Muy bien. En las bodas, ¿no? Se utiliza lo que utilizó mi abuela en su boda. Porque tiene una historia. Exactamente. Entonces, se resignifica, toma otra forma. Esto es bellísimo, bellísimo. Entonces, hablando nuevamente de lo tecnológico, Johanna es más hacia lo ambiental. Yo soy más hacia lo tecnológico. Super. Volviendo hacia lo tecnológico, bueno, estamos viendo que la moda está atravesando esa gama grandísima. No es una barra gigante hacia lo digital, ¿no? Correcto. Y nos estaba explicando que realmente diseñan dentro. O sea, es como si cosieran digitalmente y se lo pusieran a un avatar. Correcto. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, bueno, yo siempre soy de cines, siempre soy como de series y hay una película que se llama Los Sustitutos, que protagoniza Bruce Willis, donde son personas que se sientan en una máquina, se ponen unas gafas, bueno, se ponen un montón de protocolos y toman la visión o toman más bien el cuerpo de un... Como lo que se está proyectando. No, se toman de un robot. Eso podríamos decir, ¿no? Como un robot. Pero el robot también siente. O sea, también se pone ropa. Entonces, podríamos resignificar eso, ¿no? También la piel. ¿Cómo podemos verlo desde la moda? Porque ya estamos abriendo un paradigma gigante, ¿no? Estamos también viendo que el cuerpo también puede entrar, ¿no? Así es. Por ejemplo, un avatar, ¿no? El avatar también se inspiró en alguien. Sí, claro. Inclusive, si se ponen a pensar, de un tiempo acá, Facebook empezó a implementar los avatars. O sea, que uno ya podía darle una característica en Facebook dependiendo de su personalidad. Entonces, ellos ya tenían claro para dónde iban. No querían como que el objeto fuera una foto plana, sino que ya el objeto fuera más divertido, más dinámico, más como jocoso. Porque pues nadie quiere, nadie sube una foto a Facebook que sea fea. Todos quieren como generar una visual perfecta de lo que realmente son. Entonces, yo pienso que la moda, bueno, aparte que me obsesiona, me apasiona el tema, pienso que la moda también es algo que nos marca, ¿no? O sea, no es, digamos, que yo lo creo ahorita, sino que lo que tú decías, es a largo plazo. Hay prendas inclusive que uno se pone y uno se devuelve en el tiempo. Entonces, dice, esta prenda siempre me acompaña en mis viajes. Yo, por ejemplo, tengo un buzo que siempre me acompañaba en mis viajes. Entonces, ¿cómo qué? Yo digo, yo ya no lo puedo regalar o no lo puedo botar porque significa algo para mí, ¿sí? Tiene una historia, tiene... O cuando fui a las alfombras rojas o cuando me acompañaban en ciertos momentos que me marcaron la vida. Eso es como la resignificación. No, claro. Y además, hablando de eso precisamente, ¿no? Las cosas también representan personas, ¿no? Sí, correcto. Es una memoria. Es la memoria. La memoria. Yo recuerdo, recuerdo creo que estábamos hablando en zona escolar, en un programa en los fines de semana que se llama Zona Escolar, y nos estaban diciendo que los lugares también tienen memoria. Entonces, cuando se resignifican, podemos entrar a esa discusión. Así es. Es que la memoria es súper importante. O sea, hablar de ella, lo que usted nos decía hace un momento acerca de las prendas, poder de pronto usar esas boinas que usaban los abuelos, o de pronto que la villita que usaba la abuela el día que se iba a casar, que de hecho, me voy a salir un poco del contexto, pero pues no tanto porque va un poquito ahí con la moda, que a la hora de casarse muchas mujeres siempre dicen, bueno, ¿qué es lo que vas a llevar? Entonces, que, bueno, aparte del vestido, todo el outfit que tiene que ver con el matrimonio, tiene que llevar un elemento especial y es algo usado, una prenda usada. Entonces, muchas usan, normalmente es una pinza porque es algo que no se vea. Sí, un broche o un reloj. Exacto. Bueno, para los hombres es el reloj del papá que de pronto haya fallecido. O, digamos, no sé, zapatos. O sea, es algo que de pronto sí se ha ido transformando y por eso también la moda es vintage, ¿no? Correcto. Muchos matrimonios o muchos desfiles, muchas reuniones ahora son vintage. Estamos trayendo esa memoria nuevamente aquí a la moda y es tendencia en este momento. Así es. También estuvimos en otro evento que se llamaba Reborn. 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 Háblenos un poco de esto. Listo. Bueno, estoy muy contento porque este año por primera decisión, mi primera alfombra roja, después de que era como el invitado, esta vez fui el anfitrión, he tenido la oportunidad de estar en los eventos más importantes del país, he estado en los premios Mi Gente TV, he estado en los premios Latino Show Awards, que ahorita son considerados como los Grammy, en las dos ediciones. He estado en la última alfombra roja de los premios TV y novelas y en esta oportunidad pues ya creé mi propia alfombra. Entonces fue un concepto, Reborn significa renacer en inglés y fue mi primera alfombra roja porque hice el lanzamiento de mi exposición de arte digital futurista. Entonces fue súper chévere porque la gobernación de Santander, ya directamente el gobierno nos apoyó, nos patrocinó para que lleváramos la exposición a la Casa Santander. Asistieron más de 130 personas, dentro de ellas asistieron celebridades, figuras públicas, influenciadores, personas del gobierno. Bueno, estuvo súper chévere. Fueron dos artistas de Yo me llamo, Yo me llamo Barry Yankee y Yo me llamo Elenita Vargas, que fue como el show sorpresa. Y hice lanzamiento de 20 obras, 10 eran fotografías enfocadas a la moda y 10 eran obras de arte digital. Entonces hicimos como unos performance de baile, que la gente entraba, les dábamos unos recordatorios, tuvimos también pautas con la revista, por ejemplo, Cromos, que estuvo con El Espectador, nos estuvieron apoyando. Y ahorita pues seguimos moviendo la exposición para las personas que no han tenido la oportunidad de conocer todo este mundo. Bueno, han sido muchas oportunidades, muchísimos eventos, usted lo ha dicho, ha sido un año exitoso, ha participado en muchísimos eventos, de muchas pasarelas. Pero, ¿qué viene para Leonor Dorosco? ¿Qué es lo que viene más adelante? ¿Cuáles son los planes, los proyectos? Bueno, yo ahorita estoy trabajando con varias marcas para ya tener el espacio, como les contaba, dentro del metaverso. Entonces ya logramos tener una conexión directa con Facebook y con el departamento de marketing de Google. Entonces como ya tenemos un posicionamiento orgánico en las redes sociales, vamos a empezar a pautar, primero como para generar más expansión, porque, digamos, ese es un tip que yo le doy a los empresarios. Normalmente ellos dicen, ah, tengo que invertir ya, ya, para poder ganar. Pero el problema es que cuando tú acostumbras a las redes sociales, vas a estar pagando todo el tiempo para que te den visibilidad. Cuando tú no lo hagas, te quitan alcance. Porque tú acostumbras, es como al niño, a darle dulce. Cuando tú se lo quitas, pues vas de picada. Entonces yo les recomiendo a las personas o los empresarios, a los estudiantes que nos escuchan, siempre posicionarse orgánicamente. O sea, no importa que no tengan interacciones, no importa. Pero desde que suban contenido todo el tiempo, el algoritmo de las redes sociales empieza a escanear y los empieza a poner de una arriba. Ya cuando están posicionados, se invierte y tú puedes tener un alcance hasta de 5 millones de personas, por ejemplo. Entonces eso es lo que yo voy a hacer. Ya hice un posicionamiento orgánico, voy a hacer un posicionamiento pago. En septiembre tengo una oportunidad, pues estamos ahí tocando puertas para ir a la Semana de la Moda en Milán. Y también vamos a hacer un congreso en Roma de uñas, porque nosotros trabajamos con el sector de las uñas. Muy bien, pues. Muy interesante todos estos espacios, ¿no? Creo que lo digital abre todo, ¿no? Lo digital, como estábamos hablando, ¿no? La radio, ahora es la moda, o lo es también el arte. Y por supuesto, ¿no? Es que es un mercado gigante. Es un mercado gigante. Y ahora que lo está uniendo Facebook con el metaverso, pues esto es sensacional, ¿no? Así es. Ahora, Leonardo, usted es influencer. Es influencer, tiene una gama también de propuestas que lo hace lo digital. Y cómo podríamos también establecer, ¿no? Esa relación entre lo que hace un influencer, que también es traerlo a lo real, ¿no? Digamos, cuando hacemos un review de cualquier dispositivo, o hacemos un review también de un lugar. Bueno, hacemos un montón de cosas, pero siempre lo llevamos a lo físico. Pero, ¿cómo un influencer hace usted que está ahí escuchando, o usted que está viendo, ingrese, ingrese a lo digital? ¿Cómo hacerlo? Porque, pues, ahora podemos, no sé, pensar en un futuro, en un par de años, que ya la persona que lo hace puede hacer una inteligencia artificial, o hasta puede hacer un bot. Claro. ¿Cómo es esa labor tan importante y fundamental para que un influencer también ingrese a lo digital para decirle a la gente, ingrese usted también? ¿Cómo es eso? Claro. Bueno, yo pienso que, bueno, primero como para aclarar el tema de ser influenciador, que es súper importante. Todos somos influenciadores, sin necesidad de que tengas mil seguidores, cinco mil seguidores, diez mil seguidores. El círculo de nosotros, desde la familia, es un círculo de influencia. Entonces, lo que pasa es que en la medida que tú empiezas a generar más conexiones con más personas y con más eventos y con más movimiento, tú te empiezas a expandir. Es como si fuera un virus, hablemoslo así. Entonces, es muy curioso porque mi historia, por ejemplo, yo estudié con sordomudos. Entonces, yo estudié noveno, décimo y once con sordomudos. Y éramos como diez oyentes. Entonces, yo todo el tiempo, yo como que decía, quiero ser el mejor bachiller de mi promoción. Y yo no pensaba en rumbas, en amigos, en parranda, nada. Yo estuve súper enfocado en mi carrera. Inclusive, tengo las dos carreras, la tecnología en gráfico y la profesional, pero me especialicé en gerencia de marca. Entonces, creo las marcas, las posiciono y las mantengo en el mercado, que es lo más difícil. Entonces, la gente me decía, bueno, Leo, si te gusta el arte digital, ¿por qué no creas redes sociales? ¿Por qué no creas Facebook, Instagram? Y pues, yo no estaba acostumbrado ni a publicar una foto mía. Entonces, también para ser influenciador, es como que tú cambies el chip. Como que no pienses que, ah, y algún día lo voy a hacer o dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Porque ese es un grave error. La gente dice, no, voy a esperar a salir de la universidad para poder tener algo o para ser alguien en la vida. Pues, realmente uno ya desde que nació es alguien en la vida. Entonces, es eso. Es como, primero, creer en uno, lanzarse a los retos, lanzarse sin necesidad de, a veces es importante el dinero y los contactos, pero desde que tú tengas esa pasión dentro, tú puedes atraer todo. Y el carisma. O sea, un influenciador que no tenga carisma, que sea doble, por ejemplo, en redes sociales somos amigos, y en la vida real es, perdón por la palabra, es una persona denigrante o una persona egocentrista o una persona tosca, pues la gente va a decir, no tiene una coherencia. ¿Sí? Dices algo, pero no eres realmente eso. Entonces, es como siempre ser muy coherente con tus acciones, con lo que tú haces, y meterte ya, porque este es el momento para meterse en el mundo digital, porque ya no hay tiempo. O sea, entre más rápido tú logres generar una comunidad real y entre más rápido te metas en el metaverso, entre más rápido generes esas conexiones, vas a generar más impacto a largo plazo. Bueno, buenísimo. Entonces, pues, ahí está, ¿no? Una gran apertura, ¿no? Como lo decimos en todos los espacios, ¿no? Porque pues lo digital abre todo este gran, así podríamos decirlo, ¿no? El universo, ¿no? El universo de las posibilidades, ¿correcto? Así es, Julián y Leonardo, pues muchísimas gracias por haber estado en Ciberplaneta. Realmente es increíble todo lo que se puede desarrollar, ciencia, perdón, tecnología, moda, metaverso, Facebook, o sea, todo en un mismo lugar. Entonces, es algo increíble y que yo creo que también podemos hacer una pequeña invitación a los jóvenes. Usted nos hablaba acerca de que usted tenía una meta y digamos que va por ese camino de la meta, ¿no? La está cumpliendo, está desarrollando sus metas, sus objetivos, sus sueños y que las personas o jóvenes que ahorita están estudiando y que de pronto quieren crear todo este tipo de cosas, todo este tipo de arte, lo puede hacer. Entonces, hagamos esa invitación a los jóvenes, a los diseñadores, a los creadores, tecnólogos, ingenieros, porque yo creo que también ingenieros de sistemas también están incluidos. Claro, en auge. Exactamente, son muchos de los que están trabajando ahorita con esta tecnología. Entonces, hagamos esta invitación a ellos y pues muchísimas gracias de antemano para haber estado acá en Ciberplaneta. Listo, claro que sí. Bueno, yo les quiero invitar, primero, a que no se desconecten de la UD, 90.4 FM, que es un espacio increíble, Ciberplaneta, que ha sido una puerta para nosotros. Segundo, tienen que creer en ustedes, en los talentos, en las oportunidades que le da la vida, porque a veces una persona puede llegar a tu vida y puede cambiarla por completo. Entonces, es eso, es como aprovechar las oportunidades, valorar a la familia, valorar a los seres queridos, porque a veces cuando uno no los tiene al lado, es cuando se siente ese vacío. Y muchas veces la familia son los que siempre han estado ahí, siempre han creído en ti, siempre te han apoyado. Por ejemplo, mi mamá es la que me apoya en todos los eventos, está ahí. Ya no me preguntan a mí, sino la preguntan a ella. Entonces, es eso, es como darle valor a las cosas, a la vida. Y también que es, siempre construyan algo desde ceros, disfruten el proceso. La fama es algo efímero, porque tú puedes ser famoso hoy y mañana no puedes ser nadie. Entonces, cuida tus sueños, lucha por ellos y hay que moverse súper rápido, porque estamos casi a 10 años de diferencia tecnológica de Japón o de otras potencias. Y si seguimos dormidos, va a llegar un momento en que esto va a arrasar con todo. Entonces, es mejor estar listos ahora y meterse en el barco y empezar a capacitarse en tecnología, en ingeniería, en redes sociales, en lo que se llama ahorita Trafficker Digital, que es traer tráfico a las redes sociales y pues que siempre sigan luchando por sus sueños, porque yo lo he logrado, pero ha sido por la perseverancia y por tener claro el objetivo. Bueno, así es, ya estuvimos aquí a Leonardo. Espero todos hayan podido escuchar este gran consejo. Muchísimas gracias nuevamente por haber estado en Ciberplaneta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!